Ven en de a doble De a dos en dos Oye, misión imposible Y ahora que, Pancho A ver, a ver, para, a mí me gusta siempre tu Tu ropa, vestimenta Y ahora, ¿por qué te dice cacahuate, Pancho? Venía de comer, andaba en la calle comiendo Es para el colesterol ¿A quién se nos bajaste? No, no, es para el colesterol Porque estaban grabando hace rato, Lore, Lore Amarillo, 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 plátano Y la usaste para trapear Y estáis agua y plátano Ando en la calle, tengo que comer en la calle Si te ropa abajo, ¿verdad? Sí, claro No te paras en las escuelas en frente No, no, ¿cómo crees? ¿cómo crees? Para nada Total que enseña Oye, Oscar El cacahuate Fíjate que te tengo una noticia muy agradable De personas que te mandaron saludar ¿Quién, oye? De toda la conciliación arbitraje De la junta de conciliación arbitraje Todos los abogados Alfredo Torres, Castillo, de la Rosa Toda la gente de los abogados que están Conciliando los empleos Te mandan saludar todo ¿En consideración arbitraje? Así es todo ¿Han mandado muchos empleados o qué, Oscar? Ese arbitraje no hace maldito Ah, ok Oye, que raro, nunca he estado ahí No, pero todos los licenciados te mandan saludos Ah, les mandan saludos Todos los empleados de ahí de las oficinas Te quieren, te aprecian mucho Ven el programa todas las noches ¿Y qué andabas haciendo ahí? ¿Tú qué andabas haciendo ahí? No, siempre ando ahí de cotorreo Como soy una persona popular De cotorreo Lo de hoy es andar de cotorreo ahí en conciliación y arbitraje O sea Como quien dice Yo me despierto a la mañana y digo ¿Qué hago? Pues voy a conciliación y arbitraje De cotorreo Voy un rato, me la cotorreo Vámonos de cotorreo como pancho A conciliación y arbitraje ¿El otro día van a qué? Pues al municipio ¿De qué? ¿A qué? ¿De qué? A... Al coles Al coles Vamos allá afuera ¿De qué? De cotorreo De cotorreo La onda Al catastro ¿A qué? Pues de cotorreo En la mañana ¿Qué hago? Hoy voy al catastro Agua y drenaje Me toca hoy Es martes de agua y drenaje ¿Qué onda contigo, Pancho? A la morgue Me gusta andar en todo lugar Como soy una persona popular Y gracias Gracias a Queremos Más ¿Por qué eres popular? Porque se la pasé Porque no soy famoso Me gusta andar con toda la gente Con la pupila Con toda la raza Tienes más pupilas Que nosotros Es muy popular A lo que se refiere Pancho Es que él se rosa Con los de abajo ¿No? Y con los de arriba También ¡Ay, así es! Se rosa con los grandes Y con los chiquitos Con los grandes también Y con los grandes También se rosa Golota y ya Mancísica A ver ¿De qué nos vienes a hablar hoy? Aparte de tus intimidades Hoy te traigo Una serie de eventos Que se dieron con JET Quiero que veas el primero El cual Tres JET persiguen A un OVNI Pedidas Quien te lo mandó Como siempre En la NASA Que son tus amigos No son nuevos Pero Los tenemos nosotros Tu padrino Ahí van sobres Sobres Ahí van sobres Ahí va el OVNI Ahí va Ahí va el OVNI Ya lo vimos Ya lo vimos Lo van persiguiendo Ahora que digan Que es editado Que hay Photoshop Que hay Pinacle Que hay Ivy Que hay Premier No hay nada de eso Marzo del 2011 Ahí lo van siguiendo ¡Várense! Exactamente ¡Volince a la orilla! ¡Volince a la orilla! Yo dije que no son nuevos ¡Eso es 2011! ¡Ah claro! No son nuevos Pero los tenemos Dije que te iba a traer Una serie de videos Que son realistas Ahí te viene El segundo Quiero que lo veas A ver Vamos a ver el segundo Ese no fue el primero Que fue ahí Son este Tres OVNI Escoltados por un JET ¡Caray! ¡Ay! ¡Vame compadre! ¿Eh? Es un JET Escoltado por tres OVNI ¿Cómo lo quieres ver? ¡No! ¡Pero ahí está! El siguiente video Quiero que lo veas Quiero que te sorprendas Con este video Que viene a continuación El video que se mira Todo es del cristal En lo que se mira Exactamente Mira Una flotilla de OVNIs ¡Ah! ¡La mengara! Porque flotaban Y están en el espacio Mira Ahí se ve ¡Ay! Donde Donde están volando La flotilla de OVNIs ¡Anda de cotarrera! Pero no ¿No son análisis esos? No Son 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 este Una flotilla de OVNIs Son cuatro Tres Con luces brillantes En el espacio Exactamente Pero están avanzando Si te fijas bien Están avanzando Claro Vuelvo a repetir No hay ningún programa De video Final call Que puede decir Lo que está editado O cualquier programa Oíste hablando El extraterrestre ¿Sí oíste? El que está grabando No hay una persona Que lo está grabando Y está hablando Pero si se ve Para que haya una lógica De lo que estamos viendo Dijo ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Mira quiero que veas este video A continuación Va Es un jet Persiguiendo un OVNI Pero Lo raro de este asunto Es de que cuando lo alcanza Le llega a filmar Y le toma una fotografía Y de aquí se ve Que le toma la fotografía No, no, no Ahorita lo vas a ver Está corriendo La música de que lo va siguiendo Ya casi le alcanza Como Capulino Ahí está, ¿lo viste? ¿La fotografía? Vi cuando le tomo la foto, sí Clarito, sí, yo cuando le tomo la foto, sí, dice Les pido traducción Que ahorita ponga la pausa Hasta se oye, se oye Hoy ahí soy yo el flash No, era Batman Hoy, hoy ahí se tomó la foto Ahora a continuación Quiero que veas este Siguiente artefacto Que se va a ver a continuación ¿Qué artefacto? Otro OVNI Ah Not yet Escolpándolo Mira Eso está impresionante Y no es de ninguna película No, no, no Claro que no es de ninguna película Ahí está la persona Si le ponen audio Vas a ver que se escuchan Las palabras de la gente Ahí está, mira Yo me duro para Rancho Por sí o por no Y qué impresionante es tú eso Pues quiero que te impresiones más Ay, compadre No, 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 para, para, para Oye Venía de cotorreo y terminó impresionándonos el hombre No, para, para, para Es decir, cuando vas en la mañana Esa conciliación de vitraje ¿Llegas de una manera? Sí, yo con toda la raza Cotorreando, saludando a todos Hasta el que barre El que limpia la Todas las oficinas Llegas temprano Claro Hay que ser así, no Eficiente Claro Oye, el video El siguiente video Quiero que lo veas Es un hombre filmado A través de La ventanilla de un avión En México Ándale Pues sí, o sea Estaba prácticamente a un lado Ahí está avanzando ¿Lo ves? Pues sí En el día Prácticamente a un lado El sol, no El testigo Para nada Es un ovni Sácalo de ahí No, saca de ahí Porque no la hay No hay nada Ahí está Lo puedes ver otra vez Que lo pongan para que veas Es un ovni No es el sol Es un ovni que tiene movimiento El sol no tiene movimiento Disculpame mucho No, no, yo te disculpo El sol sí tiene movimiento Sí, pero En su atmósfera En su velocidad Cuando está haciendo Sus erupciones, ¿verdad? Ah, sí, compadre El sol Ay, anda bravo ¿El sol tiene erecciones? Fíjate que me pongo Erupciones Erupciones O sea, granos 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 Recuerdas que el martes Dijimos que Bichetis podría entrar A los tigres Pero ¿Eso lo dijeron Los marcianos? Eso lo dijimos Eso lo dijimos aquí Porque somos un equipo Acuérdate Que somos un equipo ¡Qué difícil! Oye, el señor Oscar Si me permite Está cambiando Un poquito de tema Olvídate ya De las naves Todo Elta Va a traer Un tema nuevo Que es que En el fútbol Bucetis Puede entrar No, no, no Él estaba hablando De un platillo volador Seguido por dos aviones Y luego mencionó Que Bucetis Le había mandado Primero dijo Que se rozaba Con los de abajo Pero Bucetis No más eso Que también con los de arriba Bucetis ha sido siempre De los de arriba Por eso se rosa Con los de arriba Y con los de abajo De un anuncio Fue lo que estábamos diciendo Pero Adelante De esa parte Sí, pero eso Fue hace como Diez minutos Cuando te dijo Adelante Y que tú no entendiste Porque adelante Porque yo no quería Estar adelante A ver Oscar Sagar Que lo explique Él donde se quedó ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que Como comentamos aquí Nosotros En este programa Que Bucetis Pueda Entrar a los tigres Pero ya no tiene que ver Nada con los platillos No, ya no, ya no Ahí te va El próximo Ah, esa parte Es la que no se El próximo candidato A ser el director técnico De los rayados Se llama Javier Aguirre ¿Qué? Vasco ¿El Vasco? Oilo aquí En Queremos Más ¿Y quién gana? ¿Monterrey o Tigres? Puede haber un empate Pero No, dilo Dilo Porque un minuto Antes de que se acabe El partido Al principio Puede haber un empate Hay una definición De Puede haber un Espérame Un expulsado Por una bronca pequeña Pero Hay posibilidad Que Rayados pueda ganar No, no No dijo nada Di ¿Quién gana? Como hay posibilidad De que Rayados pierda Sí Que diga ¿Quién gana O quién pierde? Aquí Voy a decir Que gana Rayados ¿Cuántos? ¿Qué dijiste? Gana Rayados Dijiste gana Rayados ¿Verdad? Quedar empatados Digo Que queden empatados No Porque cuando quedan 0-0 No quedaron empatados ¿Verdad? No hubo anotación de gol Ahí dice Pero este Hájole que ir apuntado Allá arriba Ahí está Ahí está Ahí al apuntador Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Arriba O sea Como quien dice Van a empatar Favor Rayados No Van a Van a ganar los Rayados Por una gol de diferencia Pero va a estar interesante 2-1 Monterrey No Si va a ganar Para dar no si está interesante Podría ser 2-1 No me dijo nada Podría ser 2-1 Yo te estoy diciendo Que hay un gol de diferencia Por Rayados ¿Qué tal si son 3-2? Ese programa ¿Sabes qué pasa? Ese programa es absurdo Ese programa cae en lo absurdo Si me permite Está cayendo lo absurdo Ahora para el clásico ¿Para el Super Bowl? No, para el Clásico ¿Qué tiene yo el Super Bowl? Porque lo trajeron Los extraterrestres Los Super Bowl Marinos de Seat Podrían ganar Arriba de 30 puntos Ahora está hablando De alcoholes Alcones Marinos de Seat Va a entrar Bucetis Con los halcones Los halcones Ahora resulta Ah, caray Bucetis entra a los halcones No, entra a los tigres Bucetis va a ir a Denver ¿Y Javier Aguirre? A los halcones de Denver Ah, ya, entendí ¿Quién viene a los ovnis? ¿Quién viene a los ovnis? Todos viene a los ovnis Bucetis Tú, pero te caigaste aquí Señor, si no le atina Que diga a la gente ¿Qué le hacemos por Twitter? Lo vamos a rapar Ah, no, no, no ¿Sí? ¿Rapar otra vez? Ah, lo rapamos Ah, no, no Sí, sí Ok, ok Vámonos Y si le atino Que ganan los rayados Otro beso Públicamente Bueno, pero con una mujer Con una mujer ¿El castigo es para Pancho No para Burgos? ¿Yo por qué? Es un castigo Yo le voy a la chivas ¿Qué ganas tiene de besarte? Yo le voy a la chivas ¿Por qué te vas? Bailemos Di tu teléfono Porque ya vamos a ir a corte Di tu teléfono 811-046-3280 811-046-3280 Mi Twitter Arroba P Pancho López Mi Facebook P Pancho López 1 Y aquí Somos un equipo ¡Todo! ¡Hurra! Aquí se cumplen las cosas A la semana Perfecto Ok Por favor Vamos a ir a corte Bailemos todos Gracias Pancho Vamos a bailar Vámonos a un corte comercial Y regresamos Con mucha más diversión Aquí